Sueña con un futuro mejor para ti y tu comunidad. Bienvenido a Diseño el Cambio. Juan mira la ventana. Desde que está en cuarentena, sus días son distintos. Muchas cosas han cambiado. De pronto, nota algo nuevo en la ventana de Pedro, su vecino. Hay una bandera roja colgando. No sabe muy bien qué significa, pero observa con atención por unos minutos y recuerda que en el noticiero del mediodía hablaron de personas que no tienen suficiente dinero para hacer un mercado y piden ayuda al gobierno poniendo una bandera roja afuera de su casa. De pronto, Juan siente miedo. Se pregunta si su amigo Pedro está bien y siente un gran deseo de hacer algo por él. ¿Cómo es que unos tenemos que comer y otros no? ¿Cómo me sentiría si tuviera hambre? Conversando con su mamá, Juan entiende que en este momento muchas personas han perdido su empleo y poco a poco han ido quedándose sin dinero para comprar alimentos. También entiende que al igual que Pedro, varias personas en su barrio están pidiendo ayuda y no siempre la reciben rápido. Y que hay otros que caminan por las calles o golpean en las casas también pidiendo comida. Juan decide llamar por teléfono a su amigo. Lo nota triste y preocupado. Dice que le cuesta dormir y que tiene vergüenza de que los otros sepan su situación. No se siente cómodo con esa bandera en su ventana, pero sabe que es importante pedir ayuda. Piensa con el corazón. ¿Cómo ayudar a los demás?